Mi lado de la cama está esperándote ¿Dónde estás? ¿Con quién andas por ahí? La ausencia de tu amor está matándome Regresa, si tienes algo que decir Creíste todo lo que te he contado Tus amigas envidiosas te mintieron, yo te amo Todo lo que hice era en vano Si a pesar de todo tú no regresas a mi lado ¿Por qué cambiaste? Tus amigas fueron las culpadas No me digas que es lo contrario ¿Dónde dejaste a la niña que te atomaba Pasarlas a solas? Sé que cambiaste, yo sé que borraste mi nombre Y buscaste placer Tal vez fueron cosas del momento Y luego al fin te dejaste llevar por las otras Mi familia se la pasa preguntándome La razón que ya no es por ti Tuve que decir que cambiaste, que olvidaste Lo que sé que hice por ti Eres una extraña parecida a la mujer Que amé por tantos años A cual nunca le fui infiel Acepta que cambiaste, que al fin te equivocaste Porque eran tus amigas Porque eran tus amigas, fracasaste Porque cambiaste Tus amigas fueron las culpables No me digas que es lo contrario ¿Dónde dejaste a la niña que te atomaba Pasarlas a la niña que te atomaba Pasarlas a solas No me digas que es lo contrario Dónde dejaste a la niña que te atomaba No me digas que es lo contrario a solas, sé que cambiaste, yo sé que borraste mi nombre y buscaste placer, tal vez fueron cosas del momento y luego al fin te dejaste llevar por las otras.